Hoy mi hijo cumple 11 meses de vida ¡Bien! ¡Que nos cumpla Freddy! ¡Bravo! 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 ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Se les da bienvenidos a un nuevo video Desde el día de hoy Mi hijo cumple 11 meses de vida ¡Bien! Y señores, como ustedes lo escuchan Ya 11 meses, ya estamos a nada de que cumpla el año Entonces, pues como ustedes saben Pues yo siempre acostumbro cantarles su respectivo cumple mes Entonces hoy me va a dar la excepción Así que hoy también le vamos a cantar el cumple mes Pero esta vez ya con mi familia Sí, como ustedes ya saben Porque ya tiene una costa Entonces vamos a cantar el cumple mes con mi familia Pero desde ya les voy a pedir mil disculpas Y ustedes van a decir por qué Les comento un poquito de que Mi familia no le gusta mucho salir en videos Pero sí en fotos O sea, es precioso Pero es así Así que ellos no van a estar presentes en el video Pero sí detrás de cámaras Así que no vayan a creer que no hay nadie que me acompañe Pero no, sí está Solo que está detrás de cámaras Pero sí van a haber unas cuantas personitas Niños así por aquí Que van a estar ayudándome a cantar el cumple mes a mi hijo Y pues mi familia también detrás de cámaras Pero bueno, ya ustedes ya van a ver todo Todo, todo, todo el proceso De esta pequeña celebración Que le vamos a hacer a mi hijo Con mucho amor y cariño Pues obviamente para él, ¿no? Entonces así que sin más que decir ¡Empecemos! Y bueno, pues ya aquí nos encontramos con todo Pues ya está mandando la que estamos aquí Así que chicos, saluden por favor ¡Hola! Bueno, pues ya estamos aquí listos y preparados Bueno, yo ya les enseñé el canto Porque ellos no saben, ellos no han cantado Pero va a ser la primera vez que canten Así que ya está listo, ¿no es cierto? Sí, sí Así que vamos a cantar a la cuesta de 3, 2, 1 Cumple meses feliz Te deseamos a ti Cumple meses con Francisco Que nos cumpla feliz ¡Bravo! Bueno, bueno, así le hemos cantado Pues ya más o menos Sí, sí, sí se aprendieron rápido Porque aquí son muy rápidos Para aprender una canción Así que bueno, ya así No sé si les quiere hablar ¿Quieren decir algo a mi hijo? Bueno, no lo vamos a hacer hablar porque ellos son... O sea, es la primera vez que están en el video Así que no, ya en el siguiente video Pues ya lo vamos a dar a la cuesta de 3 Bueno, así que así le hemos cantado Es muy importante a mi hijo Sí, dígame amor Él está con sueño Sí, mi amor Vamos a soplar Yo edito ¿Qué es lo que quiero? No, 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 no Mereza, soplar Mereza, soplar Mereza, soplar Mereza, soplar Mereza, soplar Mereza Bravo, bravo, bravo Ahora sí vamos a decir que muerda la torta con un pedacito No más porque ya saben Que suavilla A ver, vamos Mereza, soplar Coge la mano Coge la mano Eso, a ver Eso, bravo Bravo, se comió la torta Bueno, pues ya ahora sí Ya se comió su pedacito de chocolate Bueno, no es siempre que suave Sino que ahorita ya porque Ya porque ya Entonces ya hicimos morder el pedacito de chocolate Pero de ahí No suena consumir a comer dulce Así que ahora sí Vamos a hacer una pequeña dinámica Y pues empecemos con esta pequeña dinámica Y pues ya después se van a servir también los bocaditos Así que vamos Y bueno, mi amigo Ahorita sí ya me encuentro con las niñas Que van a participar en esta pequeña dinámica Y me encuentro con No sé si ustedes escucharon Pero estaban un poquito tímidas El juego consiste en que No sé si ustedes han visto Que se pone la galletita aquí en la frente Y tienen que hacer gestos Para que se la pueda comer Y quien se la coma primero Pues es la persona ganadora Así que ya ¿Sí entendieron? ¿Sí entendieron? Sí Todavía no Todavía no No digo ni un, dos, tres Y ya está Que quieren comer Ya A ver Primero comas en la frente Ya Ahora sí Ustedes de ahí de esa casa Van a ver que no hagan trampa Así que A la cuenta de Tres Dos Uno Ahora Por favor Chicas de atrás Me ven Quien con la trampa Dime No No Vamos No Jotí Ya Puyo Ahora sí Ya No Ya No Temos Un De No Não No Y es que... Bueno, ya tenemos una ganadora que fue aquí presente. ¿Cuál era tu nombre? Ay, Aileen. Aileen es la persona ganadora. Imagínate que aquí estamos cerca de ganar, pero se decaía. No sé por qué. Así se le está dando la boca. Pero bueno, ya tenemos una ganadora. Así que aquí le vamos a darles el pequeño presente. Ahí está, ya, para la ganadora y para las que... Navidad de ganar. Sí, la participación. Ah, no, vamos a hacer otra dinámica. Y sí, ahí igual se van a poder ganar. Así que vamos con la siguiente dinámica. Y bueno, pues ahorita sí, vamos con la siguiente dinámica. Sí, chame por favor, producción de la colita. Sí. Sí. Bueno, ahorita sí, ya tenemos listas. Van a hacer la carrerita de tomarse la cola. Pues obviamente aquí está el grupo. Está aquí con este chiquito. ¿Qué llaman? Junior. Junior. Se llama Junior. Así que él también va a participar. Bueno, ahí está... Aileen. Aileen. Y aquí está Aileen. Es que los nombres, se volvieron. A ver, yo es Jessie. Ella es Catherine y yo, Aileen. Y yo, Aileen. Pero bueno, yo no participo. Así que ya. Ahorita sí, pero vamos a hacer atrás. Tras, la forma. Eso. Eso, ahí. Ahí, casi por la raíz. Listo. Listo. Ahora sí. A la cuenta de tres. Escuchen bien. Él toma la cola, lo que se termina. Va, le choca la mano. Y va al siguiente. Ya, ¿se me ha entendido? Ya se hace simplemente. No. El grupo que termine primero, pues obviamente va a ser el grupo de un amigo. Así que ya ha entendido y explicado el juego, pues vamos a empezar. A la cuenta de tres. Dos. Uno. Ahora. Vamos. Mira, es como yo. O sea, yo pensé que le pusieron primero, era porque tomaba súper rápido y porque le gusta el alcohol, pero estaba como una alegría, como una tranquilidad. Bueno, ya tenemos un grupo ganador, así que aquí está, ¿dónde está? Aquí ya, así que le vamos a hacer los efectivos, a ver, aquí está, uno, dos, tres, y bueno, o sea, no suban para la gente, así que para las personas que están bien perdidas, vengan para acá, para que también reciban los chubes. ¿Cómo se está? ¿Tú? Venga, venga, mire, ya. Bueno, ahora sí, pues ya hemos concluido con la dinámica, ahora sí vamos a hacer que se sirva los vocalitos y a repartir el pastel. ¡Venga, venga, venga! Y bueno, mire, pues ya hemos llegado al final de este video, así como empezamos, pues vamos a terminar ya este video, mejor dicho, esta pequeña celebración que le hemos hecho a mi hijo por sus 11 meses. Así que, pues nada, muchísimas gracias a todos por este amor, este cariño hacia mi hijo. ¿Qué les pasa? ¿Quién les pasa? No sé, se han comido un payaso. Pero bueno, pues nada, muchísimas gracias y también a los que nos acompañaron, a los que están dentro de la cámara también, muchísimas gracias. Y pues sin más que decir, así que hay que disfrutar, me lo bendiga siempre. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!